bienvenidos a su canal mvvlogs miren a los niños bienvenido como están buenos días buenas tardes buenas noches bendiciones para todos gracias por suscribirte yo sé que te estás suscribiendo dale like comenta sus productos hoy venimos venimos para la tienda de la mamá de iré y aquí tenemos unos productos que vamos a hacer un delivery por aquí mismo se lo vamos a llevar a la tía de iré que compró alguna cosa que ya compró compró gel de baño compró un serum compró un jabones a no primero aquí aquí está todo de él en para allá nosotros tenemos una página se llama cofrecito de lena y siga la guis también bueno mis amores como ya michael les dijo más calmado más tranquilo más pausado les cuento que vamos rumbo a la casa de mi tía morena dejamos el carro por allá botado y dijimos vamos a darle un paseíto a queimar porque ese niño ese pequeño terremoto hay que cansarlo hay concha le veo en un carro que me quito me quito del medio mis amores vamos caminando caminando porque hay que cansar a la criaturita que la criaturita está intensamente este estamos abrigados porque en la tienda hace un poquito de frío por el aire hace un poquito de frío por el aire pero gracias a dios la temperatura fuera de la tienda también está agradable ahora que estamos caminando quizás nos dé calor pero yo me puse esta mañana porque yo fui al curso y en el curso hace mucho frío pero en la tienda yo le dije a ella pero como quiera hoy no hace mucho calor para como hace aquí en santo domingo no está rico está fresco está muy fresco pero si uno camina mucho bueno ya llegamos al hogar vamos a tocar a ver si el fin mira no te abren no te abren no sé aseguró saludo mío buenas esa tía de jire nos dio una ayuda al principio cuando jire cayó embarazada ella nos dio muchos consejos muchos consejos yo vine a la casa de ella ella nos aconsejó nos dijo cómo hacer porque es la primera vez que no te vamos a convivir juntos yo la primera vez que convivo con y ella también ya nos dio muchos consejos y nada lo recibimos muy bien y lo hemos puesto en práctica pero qué pasó es el el cuando llegó aquí estaba así y me mentiroso yo no estaba bien nada usted estaba asustado yo no estaba asustado imagínense acabamos de salir de donde la tía de jire miren ahora vamos a llevar al niño yo llevaba el bordeo lleno y vacío lo vacío vamos a comer vamos a llevar aquí y me van a comer un heladito vamos a sacar muchachito miren qué estrecho está eso están como muy juntos ven están como muy pegados venga 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 eso el pasito cuidado con la cabecita miren eso miren eso miren eso miren eso salió el muñeco lindo de mami ya salió ya salió y qué coche mamucha ha hecho que yo estoy seguro que yo diré yo estoy seguro que yo diré que se va a terminar comiéndose la que le gusta y se lo come quiere más apuestas señores apuestas no es paleta abajo cero es basking robin porque los paletas abajo cero son sólo paletas y él necesita comérsela porque las paletas él no se las come señores no se las come no sabe comer paletas todavía yo creo que vamos a darle basking robin jajaja yes una bolita muy muy tú crees que le gusta y qué sé yo una bolita una bolita una bolita una bolita yo siempre he querido probar este le voy a preguntar cuánto cuesta cuánto te crees que cuesta esto cuánto aquí hay bizcocho de diferente forma ese es de un balón sí, ese es de una persona para comer aquí o para llevar para comer para comer aquí mira ese ese es como un pollo horneado tú ves como así como un pollo horneado ese ay que locura tiene forma diferente ve buscarlo jire ese es de un balón y otro pollo horneado y otro pollo horneado ven vas a ver si le gusta a probar a probar no se lo va a probar no se lo va a probar ah no, no está muy frío mira, mira jajaja 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 mira ese lindo mira esa lengua tan larga ese muchacho mira lo que no ay ay mire, mire, mire ay ay no le gusta no le gusta no le gusta yo sabía que no le iba a gustar porque es muy frío a mí a mí me da brega como numerado así porque me da me pongo sencillo despide bueno ah ah que bueno que bueno me lo voy a tener que comer que mal que mal mirelo ahí termino siendo como yo le dije ella se lo iba a comer el helado porque él no se lo iba a comer y que pena mire ella trajo el niño a comer el helado y ella se lo va a comer lo voy a hacer intentando ella va a seguir intentando pero no se lo va a comer mire que lo ha comido se lo está comiendo esa lengua la puse de aquí parece un sabor una lengua en un zapato eso lo como le gusta le gusta como esta ese gire mejor mejor y que fue no te gustó el de limón no te gustó el de limón no no es engordante pero este sí verdad totalmente diferente ese está malvado va a querer mojo porque tieneluce hay un la noche le encanta a verse ah a él le encanta a verse me encanta vamos a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir y que van a dormir a dormir Yo no quiero comer. Yo no he preferido venir aquí mejor. Hay 200. ¿Qué? No, porque yo no comida. No, no, no lo digas. Yo nunca había llegado a ese restaurante. No, ¿qué? Tampoco. Me piensas eso que ella nos asombra como que ella haya venido. Yo soy de los chiles. No, porque yo no quiero hacer. No quiero hacer nada. Ajá. Qué bonito está. Vacío. Una vez yo vine conmigo. Pedimos un arroz frito. Ya mami me gustó. Ya cogió eso. como una sopa o algo, estaba crudo, la verdura que tenía antes a mi mami no le gustó nada ah miren que nosotros andamos por un restaurante chino ese otro día le voy a poner un clip ahí para que ustedes vean oye, en vez de ser restaurante, baratísimo yo le dije, Gide, ¿será que estamos comiendo una vaina rara? pero estaba bien bueno, no estaba malo mírenlo ahí restaurante chino porque dijimos, no vamos a dejar de comer comida china o coreana yo quería coreana realmente, quería topboki pero estoy comiendo esto probemos pedimos esto, pedimos unos dumplings y pedimos un chofán mmmm, rico salud, dije salud provecho mira, tengo la silla de silla mmmmm así ya esa la podemos mmm mmmmm no papi mmmm mmmm está bien que tiene no tiene papi no tiene papi no tiene no tiene no tiene no tiene no dale prueba si si o no siiii señores, llegó una pareja y comió y pidió y comió bueno señores una cosa que fue lo que comieron? un chofán entonces de repente pidieron algo así yo dije wow mi don y que es eso? no pues yo que el dulce yo, pero trágalo muy rico señores, muy rico con el chofán, el mejor acompañante un chin de salsita no vindando el final como dicen mi gente le estoy diciendo a Michael que yo esté aquí mire y esto se siente como una película de terror como que de repente los zombies van a salir por ahí Ustedes no han visto mmmm una película de chinos de terror o coreana de terror Oigan, es así, es como un ambiente así, señores Un ambiente así como tétrico Como, no sé, como así, como raro Uno siente que en cualquier momento va a pasar algo O lo que sea Me siento, me siento en una película de terror